Renueva mi cuerpo, alma y espíritu para tener tus fuerzas cada día del año que comienza. Proclamo que soy más que vencedor en Cristo Jesús, que nada me podrás separar de tu amor y que me rescatarás de toda aflicción o problema, cualquiera que sea, conforme a la promesa del Salmo 34.5 que dice, Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría, ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Confío y espero en el 2021 que veré los más grandes milagros en mi vida y recibiré las más grandes bendiciones guardadas en el cielo para mí. Que todo lo que el enemigo me ha robado en años anteriores, Tú, oh Señor, me lo restituirás multiplicado en este año. Pongo a toda mi familia bajo la preciosa sangre de Cristo a partir de este momento. Y te pido, Señor, que envíes tus ángeles protectores sobre cada uno de mis familiares, Padre, madre, hijos, hijas, cónyuge, hermanos, hermanas y toda persona de mi entorno familiar. Que tu paz venga sobre mí y mi familia en nuestra mente y corazón. Que tu salud se manifieste en mí y que toda enfermedad y dolencia sea quitada de mi vida, conforme a tu promesa de Isaías 54, versículos 4 y 5. Porque en la cruz del Calvario, por tus heridas, fuimos nosotros curados, llevándote toda enfermedad de nuestros cuerpos y sufriendo nuestros dolores, para que vivamos libres, sanos y en paz. Recibo esta promesa en mi cuerpo ahora, en el nombre de Jesús. Abre, Señor, grandes puertas delante nuestro. Que podamos avanzar sin cesar, derrotando al diablo y poniéndolo bajo nuestros pies. Desactivamos todo plan malvado en contra de nuestras vidas y familias en todas las áreas. Espero una gran provisión de abundancia. Activo por fe tu promesa, de que si sembramos generosamente, generosamente también cosecharemos. Proclamo un año de abundancia, provisión y prosperidad para suplir todas mis necesidades y que me sobre para compartir con otros. Rompo toda maldición que se quiera levantar en contra de mi vida y familia. Quebranto todo plan del diablo para destrucción. En cambio, desato bendiciones del cielo y manifestaciones del Espíritu Santo. Guárdanos, Señor, de todo mal, de toda maldición, oposición y toda destrucción que quiera venir a mi vida o familia. Antes, interpongo y proclamo la promesa de que Jesús ha venido a darme vida y vida en abundancia. Doy la bienvenida a la persona del Espíritu Santo para que llene todo mi ser y todo lo que haga en este año. Recibo ahora para mí y mi familia la promesa de vida plena y abundante por las que Cristo pagó en la cruz para mí. Esperamos salvación de toda persona de nuestro entorno. Recibimos tu unción fresca y poderosa para hablar con denuedo tu palabra. Para que al abrir nuestra boca, milagros, prodigios y maravillas sucedan para que el mundo crea y todos nuestros conocidos sean salvos y perdonados. Declaro mi año 2021 bendecido, protegido por el poder de Dios, prosperado, saludable, con grandes puertas abiertas de éxito. Año donde veré gran crecimiento y nuevas oportunidades. Sorpréndenos, Jesús, con tus maravillas y amor inagotable. Que tu gran poder nos cubra a nosotros y a los nuestros en todo este año. Te adoramos, Padre, con todo nuestro corazón. Gracias, Jesús, por tu compasión y gracias, precioso Espíritu Santo, porque nos guiarás a la victoria total a cada paso. Pido, creo y recibo todo esto. En el glorioso nombre de Jesús. Amén y Amén. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. Si deseas sembrar en este ministerio para seguir expandiendo la palabra de Dios, haz clic en el botón Donar de este canal. Le agradecemos de corazón su colaboración. AvanzaPorMás.com Estamos para bendecirte. Número 1 ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós. itter